Buenos días señores periodistas, en el día de hoy hemos recibido una noticia tremendamente preocupante que viene justamente de IDL Reporteros y que dice, de una manera u otra se han opuesto a cumplir el acuerdo todos los presuntamente involucrados, algo fácil de entender, congresistas, políticos, empresarios, opinólogos, pero también el presidente Vizcarra y el presidente del Poder Judicial, José Lecaros. Esto viene en momentos en que se viene autorizando el pago de 528 millones de soles por parte de la Procuraduría a la empresa Odebreg. Y ustedes han podido ver también en la televisión que extrañamente por un problema logístico, los codinomes no han sido entregados en su totalidad. Esto hace pues que hoy nosotros tengamos una serie de preguntas que sería bueno que se despeje. Yo creo que es un tema que la ciudadanía ya viene buscando, ya viene esperando algún tipo de respuesta. Extrañamente se han dado los hechos que vengo de escribir. ¿Alguna pregunta, por favor? Es muy simple. El Congreso sigue existiendo. Soy el presidente del Congreso. La Comisión Permanente tiene una serie de funciones. Acá laboran 3.000 trabajadores y sus familias. Se va normalizando. El día de ayer los trabajadores no sabían lo que pasaban. Ellos viven con un sueldo diario. Si no vienen, se les descuenta. Adicionalmente a ello, nosotros tenemos que tomar una serie de disposiciones para el buen funcionamiento de la institución y tomar decisiones que son importantes. O sea que no hay ningún inconveniente. Lo que nosotros tenemos hoy día es una crisis política y lo que estamos tratando de evitar es que se consume un golpe de Estado. Lo que nosotros queremos hoy día es que nuevamente las competencias de cada poder regresen a su nivel y para esto, por eso hemos mencionado, la importancia de la propuesta de la OEA, en el cual los dos poderes se acerquen a una contienda competencial y sea el Tribunal Constitucional quien dirima exactamente qué está sucediendo y cuáles son las competencias de cada uno de los poderes. La renuncia de la señora Arauz justamente evidencia la crisis, porque la señora Arauz fue, ella toma el encargo del Pleno del Congreso para asumir la vice de la presidencia ante la suspensión del señor Martín Vizcarra Cornejo. Al ella haber renunciado, la renuncia de acuerdo a nuestros asesores y expertos legales, ella sólo puede renunciar ante el Pleno. Por eso hoy día en la Comisión Permanente se tomará nota. Básicamente estamos en un estado de acefalía. ¿Por qué? Porque la crisis está establecida porque no puede haber sucesión, ya que el Pleno es la que debe terminar. Entonces yo le propongo acá al presidente Vizcarra lo que ya le habíamos propuesto. Salgamos por la Constitución. Renuncie usted, renunciamos todos y llamamos elecciones inmediatamente. No le temamos al pueblo. Hagámoslo hoy. Parece que acá no hay importancia en el tema de Odebrecht que tiene una situación gravísima. En fin, lo dejo ahí. Yo creo que si hay simplemente qué va a suceder en cuestiones que son accesorias y administrativas. No sé si hay alguna otra pregunta. Como yo le digo, la única manera de resolver esta crisis está en la Constitución. Hoy día nos vamos todos y llamamos a elecciones. Si tengo que ser yo el que llama a elecciones, lo haré. Pero vámonos todos ya y dejemos que el pueblo elija ahora. Por supuesto que siempre he estado dispuesto a hablar con Martín Vizcarra y le sigo extendiendo la mano. Son temas que se van a discutir en la plenaria. Perdón, en la comisión permanente. Perdón, acá va a responder la doctora Bartra. Como presidenta de la Comisión de Constitución, puedo decirle que se archivó ese proyecto porque era un proyecto abiertamente inconstitucional, que planteaba desafíos que no podían ser aceptados. Porque así como ahora, recorto mandato, mañana puedo extenderlo ad infinitum. Y eso por lo tanto no era posible. Pero si se les ha pedido ahora que nos permitan dirigirnos al pueblo peruano, es para expresar lo que el Congreso de la República siente en este momento frente a la devolución, al pago que se le ha ordenado a la empresa Odebrecht de 524 millones. Esos que deberían haber servido para cautelar una posible reparación civil. Y se ha apelado a la quiebra supuesta de la empresa. Nuevamente, el gobierno peruano, a través del señor Martín Vizcarra y sus funcionarios, le están pagando a Odebrecht por información que va a llegar sesgada, que va a llegar direccionada solamente para perseguir políticos. ¿Qué hay de la gran corrupción en los megaproyectos? ¿Qué hay de una verdadera investigación? Perú despierta. Nos están meciendo y le están pagando a una empresa criminal solamente para disolver el Congreso de la República, solamente para generar mayor desprestigio, para generar mayor inestabilidad. Que Odebrecht le siga robando a nuestra patria, frente a la indiferencia de todos, en un acontecimiento que ellos mismos han generado, tiene que llevarnos a la reflexión. El Congreso tiene funciones. Hay sesión, como ha explicado el Presidente, para horas de la tarde y es parte de las actividades normales que cumple una comisión permanente mediante las cuales suele sesionar. No sería la primera comisión permanente que tengamos. El Congreso sesiona mediante sesiones de la comisión permanente. Además, ustedes son testigos que el edificio del Palacio Legislativo está secuestrado. Las llaves de los candados la tiene la policía. Están impidiendo el acceso de los trabajadores, impidiendo el normal funcionamiento e impidiendo el acceso al recinto legislativo, lo cual impide que el Pleno pueda sesionar. Así que, nuevamente, insisto, interésense. Odebrecht, después de los 15 mil millones de dólares que le ha robado a nuestra patria y pretender que nos siga robando, no puede pasar con la indiferencia de todos nosotros, especialmente de quienes comunican.